Hola, yo me llamo Ana, soy una chica de 30 años con muchos sueños inalcanzables e ilusiones que constantemente lo intenta, le salga bien o fracase. Cuando yo os contesto mis comentarios que ustedes me dejáis, lo hago con toda mi buena fe, con una sonrisa de oreja a oreja y muy agradecida por cada persona que comenta cada uno de mis vídeos. Aparte de que una sonrisa y muy agradecida, lo comento con mucho cariño, pero no sé cómo me veis ustedes detrás de la pantalla, pero creo que muchas veces lo recibís o lo leéis como en modo enfado y no entiendo por qué la verdad, porque es una cosa que me pone muy 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 triste. En el vídeo de hoy os vengo a traer un maquillaje y lo vamos a hacer con la Tartelette in Bloom. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.